Escapamos juntos, el sol cae ¿Cómo dicen? Vamos a la calle, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo que si tú Tú le coqueré, duele, nunca huye, me gusta Lento y contento, cara, abre el reto Lento y contento, cara, abre el reto Pa' sentirla de mí en los pies, pa' que eso no pide la piel Se va a jugar como un niño y dando cariño como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron tu mano y mi mano Desde todos los escapados ¿Cómo dicen Miami? ¡Que se escuche! ¡Fuerte, fuerte! Vamos a la calle, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo que si tú Tú le coqueré, duele, nunca huye Vamos a la calle, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo que si tú Tú le coqueré, duele, nunca huye, me gusta Lento y contento, estoy contento Alguien para el viento Alguien para el viento Alguien para el viento Calma mi vida, con calma que nada se falta Senta un poquito salta Senta un poquito salta Calma mi vida, con calma que nada se falta Senta un poquito vacilando Com chape de vida, con calma, nada se falta Con tu viento Mi vida, con calma que nada se falta Si está un poquito bailando Voy a abrir la tarima Con mi brother Y pido un fuerte aplauso Para Pinto Guajira en la casa Nos vamos pa' la playa Cure el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Viendo tu cintura Duele un cabullet Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al Zumba Pedro Capo Pinto Guajín Llega con el Barça Team Esplendí que te hará gozar sin fin Con su propio enfoque Hace fuerte al bloque Ir jugando un toque Provocante descoloques Con calma Siempre con calma Se van acercando Se van acercando a todos Forza Barça Forza Barça Forza Barça Levanten la mano Levanten la mano Con todos nosotros El Barça El Barça El Barça El Barça